Y representantes de distintos sectores calificaron como un abuso que el gobierno dominicano congelara durante dos semanas consecutivas los precios de los combustibles a pesar de la reducción de los precios del petróleo. Como nos cuenta Laura Valdés, los consultados llamaron a la población a despertarse y protestar. Para el economista Guillermo Carahán, la medida de congelar los precios de los combustibles no es más que el reflejo de la desesperación fiscal del gobierno para costear la campaña reeleccionista. Y por supuesto cuando hay gastos excesivos los gobiernos lo buscan de donde sean, aunque sea en perjuicio del pueblo dominicano y eso es lo que está haciendo el gobierno con no reflejar en los combustibles la disminución del precio del petróleo. El ex presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles, Ignacio Espaillat, afirmó que con un barril del petróleo en 27 dólares, las gasolinas debieron bajar esta semana alrededor de 10 pesos. Y estamos con peligro a que nosotros los dominicanos cambiemos de gobierno para resolver el problema de los combustibles. No hay otra razón. Mientras, el dirigente choferil Juan Ubiérez aseguró que solo un pueblo ignorante se mantiene tranquilo ante lo que calificó como una mafia. Es por eso que llama a lanzarse a las calles a protestar. Este país había estado prendido en candela, desde el punto de vista de las condiciones materiales. Según el Ministerio de Industria y Comercio, a pesar del desplome en el precio del barril del petróleo, los productos refinados continúan con tendencia hacia el alza. Laura Valdés, NCDN